Me da muchísimo gusto como presidenta municipal estar en esta toma de protesta de hombres y mujeres con un gran profesionalismo en tener esta conciencia de las infraestructuras aquí en nuestro municipio y en el estado, por supuesto. Mi interés es que el gremio cada día esté más preparado, que no seamos profesionistas aislados, sino que estemos unidos para principalmente la toma de decisiones de la obra pública de los municipios. Sabemos que como parte de los objetivos que tiene nuestro Colegio Oaxaqueño de Ingenieros Civiles es el de poder fomentar el crecimiento. Como ingenieros civiles tenemos la responsabilidad de que la infraestructura y el desarrollo del país pueda seguir creciendo y que mejor con nuestros conocimientos y nuestras aportaciones que podamos dar. Hoy día histórico para Pochutla porque es la primera vez que se concerta un consejo aquí en nuestro municipio y que eso va a dar amplitud para que más ingenieros puedan ser parte de estas propuestas que más adelante tienen que estar dentro de los municipios, por supuesto en San Pedro Pochutla para hacer análisis de lo que se requiere realmente en infraestructura básica de las comunidades. Y mucho éxito a cada uno de ustedes. Sé que van a ser grandes transformadores de cambio y es lo que requiere nuestro municipio. Felicidades a cada uno de ustedes. Gracias. Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla 2019-2021 Gobierno con Valores